Música Hay demasiados juegos de anime y si bien vamos a ver un montón ahora me gustaría que me dijeran en los comentarios cuáles son sus favoritos para poder hacer una segunda parte con sus recomendaciones Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal Soy Bihantex y continuamos esta serie donde la dejamos con otros 31 juegos de anime para PC En este capítulo vamos a tener una compilación con juegos nuevos que nunca incluí y los dos capítulos previos por lo que vamos a comenzar con los que son nuevos en esta serie y no estamos diciendo que sean los mejores ni nada simplemente estos son los que me faltan agregar a una lista de muchos, muchos videos de este género Ahora si, comencemos Un nuevo roguelite de acción desarrollado por un equipo con años de experiencia en juegos de acción Cada personaje tiene sus propios rasgos y cientos de movimientos entre los que elegir para crear combos únicos El sistema Legacy convierte cada batalla en una experiencia única Piensa estratégicamente y planifica tus tácticas seleccionando 8 elementos y más de 200 mejoras que crean sinergia con tu equipo para crear diferentes ataques Número 30 Eternights Es un juego de acción y citas que combina historias de amor con combates llenos de adrenalina Aprovecha al máximo tu tiempo de vida en medio del apocalipsis Consigue provisiones Explora calabozos Y ve a citas Buenos gráficos, buena jugabilidad y muy entretenido Número 29 One Piece Pirate Warriors 4 Fusiona al famoso anime One Piece con la acción de la saga Warriors Vendiendo millones de copias Ofrece emocionantes batallas basadas en la serie y un campo de batalla dinámico con edificios colapsando y efectos visuales mejorados Brindando una experiencia de juego intensa y actualizada Número 28 Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy La serie clásica de aventuras judiciales que ha vendido más de 6,7 millones de copias en todo el mundo por fin ha llegado Conviértete en Phoenix y vive la emoción del estrado mientras salvas a tus clientes inocentes en un juicio Juega a los 14 episodios que cubren los 3 primeros juegos en una fantástica colección Resuelve los emocionantes misterios detrás de cada caso y descubre la verdad por ti mismo Tactics or Reborn El rey de los juegos de rol de simulación renace con nuevos cambios que lo catapultan a otro nivel El juego de 2010 recibe retoques gráficos y sonoros Así como un remozado diseño de juego que lo devuelve a la actualidad Sistema de múltiples ramas de historia y finales Según las decisiones que tomes, tu aventura puede llevarte por todo tipo de caminos Atelier Merry Remake Llega el remake de este famoso juego en el que se han remodelado los diseños de personaje y las ilustraciones de evento Además de añadir animaciones 2D También hay modelos 3D de los personajes y los niveles Así que los jugadores podrán disfrutar viendo a los adorables personajes en miniatura Atravesar y explorar el mapa Afogato Es un RPG donde manejas una cafetería como hechicera Ayuda a tus clientes a superar sus miedos adentrándote en sus mentes en niveles de defensa de torre inversa basado en cartas Escucha sus historias, gestiona tu tiempo, haz café y forja vínculos especiales Disfruta de un RPG con una historia rica y gráficos de anime hermosos que presenta un innovador mecanismo de defensa de torre Un lugar repleto de neones donde el 2D y 3D se encuentran En este juego de acción y aventura con elementos de RPG te convertirás en Anne Una loba solitaria altamente capacitada para el combate Te adentrarás en una misión personal en una gigantesca metrópolis Donde encontrarás siniestras megacorporaciones, misteriosos grupos marginales Y las criaturas más extrañas que hayas podido imaginar Tabú Trial Este es un juego de rol y acción roguelike y ahora voy a leer la descripción oficial En este juego te enfrentarás al clan de los gigantes Que ya no son las grandes criaturas humanoides de los juegos tradicionales Sino diversas creaciones mecánicas que requieren que demuestres mayores habilidades de combate y coraje A tu lado hay todo tipo de Valkirias Establece buenas relaciones con ellas y calienta sentimientos Serán un fuerte apoyo para ti en tu aventura No hay más descripción, es eso Se trata de un fangame gratuito y no oficial Protagonizado por los talentos VTuber de Hololive y la comunidad que lo rodea Con una jugabilidad fuertemente inspirada en Vampire Survivors y Magic Survival Colecciona poderosas armas y objetos y experimenta con todo tipo de personajes para crear el personaje definitivo Serás capaz de salvar las interminables oleas de fans y llegar a lo más alto de la clasificación No tengo nada más para decir que la descripción oficial sin duda es un juego muy adictivo Tiene VTubers y por último acaba de llegar a Steam y tiene reseñas extremadamente positivas Demon Slayer En el modo de juego en solitario acompaña a Tanjiro Cuya familia es masacrada y cuya hermana acaba transformada en demonio Vive la historia del anime Juega al modo batalla al cual permite partidas locales de hasta 2 jugadores o combates 2 vs 2 En línea con la combinación de personajes que tú quieras Con controles sencillos y una mecánica que atrapa Consigue ser el más fuerte de todos los mata demonios Might and Magic Clash of Heroes Es la mezcla perfecta de rompecabezas, estrategias y rol Planea cada jugada para combinar tus ataques y derrotar a tus enemigos en escenarios de combate inspirados en puzles Mejora a tus héroes y criaturas para liberar devastadores ataques y lleva a tus tropas a la victoria valiéndote de tus dotes estratégicos El modo de un jugador es un modo historia con más de 20 horas de juego Snowbreak Este es un RPG shooter de ciencia ficción para dispositivos Android y PC En él te adentrarás en un mundo futurista de increíbles gráficos y carismáticos personajes Utiliza elementos de la mitología nórdica para crear una historia llena de acción Donde lucharás contra toda clase de poderosos enemigos Tiene una estética anime muy llamativa y unos personajes que te ayudarán en tu cometido Se trata de una aventura cargada de misterios y de épicas batallas en la que Podrás elegir junto a qué operativos de tu unidad quieres combatir Ten en cuenta no obstante que cada personaje tiene sus propias habilidades Así que recurre al estilo que más te guste The Legend of Heroes Nos vamos a encontrar con tres fatídicas figuras Usa el sistema Trails to Walk para cambiar entre los tres personajes principales Y determina el destino de los personajes clave y las ubicaciones dentro de Semuria Sumergete en el combate táctico refinado con nuevas características como United Front Y descubre nuevos aliados y desafíos Se nos destacan tres puntos principales Los tres arcos narrativos Un sistema para encontrar y reclutar personajes Para pelear en mazmorras generadas aleatoriamente Y por último nos habla del sistema de batalla Donde podremos utilizar artes, dar órdenes valientes Y tácticas astutas para prevalecer en la batalla Lanzado en abril de este año nos encontramos con el polo opuesto Pesa poco pero requiere un poco más en la PC Desde su lanzamiento en Japón en 2013 El RPG de mazmorras original Demon Gaze fue un éxito instantáneo Con su sistema innovador, su fascinante historia y sus emocionantes desafíos Demon Gaze Extra conserva su sabor original al tiempo que agrega gráficos mejorados Y una serie de elementos nuevos para una experiencia de juego aún mejor Bueno, vamos a usar el resumen oficial No voy a opinar nada más al respecto Conoce la historia de una chica que trata de sobrevivir ante oleadas de zombies En un juego desarrollado por estudio Nanafushi Se parte de un hack and slash RPG donde obtendrás las armas necesarias Para conformar un equipo capaz de cumplir todos los objetivos Y formar así un personaje poderoso Pesa poco y no requiere mucho Nada más que decir Este te enamora visualmente Ya que con la portada tengo que admitir que me hizo incluirlo No sé, se ve bastante bien Aunque después el juego en general no termina de convencer a todos aparentemente Porque termina con opiniones variadas en Steam Una aventura dibujada a mano y creada con talento y pasión Llega de la mano de un equipo formado por desarrolladores de otros famosos juegos Con voces íntegras en japonés e inglés Un mundo en 2D dibujado a mano y un sistema de clima dinámico Enfréntate a más de 200 monstruos distintos en combates por turnos fascinantes Consigue bestias legendarias e invócalas en la batalla Y aumenta tu poder para desbloquear límites cósmicos legendarios Algo que se destaca es que contiene más de 50 horas de juego Este juego si está en español Lost Epic es un juego RPG 2D Explora el Sanctum como un caballero que desafía a la deidad Un God Slayer Deja que tu espada baile en rápidas batallas llenas de acción Y pon de rodillas al panteón de los 6 Además de este corto resumen Tenemos unas características principales como Batallas rápidas y llenas de acción Una enorme gama de progresión de los personajes Multitud de armas mejorables Memorables historias secundarias de NPC Y un mundo lleno de diversos biomas Un juego de batallas por turnos Buenos gráficos, bonita historia Y tendremos la habilidad de controlar el clima Hacer esto no solo te permite disfrutar de un paisaje distinto al visitar la zona Sino que te ayuda a acceder a zonas a las que antes no podías llegar 10 de 10 es muy conocido, muy interesante Y el 1 ya lo había puesto en tops anteriores Así que no hace falta tampoco decir tanto Ahora si se pone bueno esto Otro juego en español pero no solo está en español Sino que además también se encuentra en español latino Este nos cuenta que hay un lugar donde se reúnen toda clase de ninjas A medida que aumenta la lucha por el control Entre los señores feudales de las naciones También se intensifican las tensiones entre dos grandes naciones Un juego de rol con muy, muy buenos gráficos Muy buenos personajes y voz en japonés Para darle todo el toque anime que se necesita Si por separado estos juegos están buenos Imaginate al juntarlos Bueno me estoy riendo porque El que conoce Bueno nada lo dejo ahí Otro que está en español Y lo hizo un equipo pequeño de personas Este juego me sorprendió dos veces Primero por los gráficos Y después por ese estilo de batalla de ataques por turnos Porque no me lo esperaba Pero aún así no corta la fluidez Y es tan así que las reviews son casi todas positivas De los que lo pudieron probar Siendo lo más destacado su apartado gráfico Para contarles un poquito de la historia Se basa en que nosotros Tendremos a cargo a Dairon Quien tendrá la difícil misión de encontrar la cura Para salvar a su madre Dairon tendrá que tomar una decisión Que cambiará su vida y el destino del mundo Para siempre Hay mucho más que no quiero contar Sobre la narrativa Pero después Nos cuenta el resumen Sobre las características como Una apasionante historia Llena de giros en la trama Y momentos desgarradores Un magnífico mundo de fantasía Para explorar Batallas épicas Con un sistema de combate único Y estratégico por turnos Una impresionante banda sonora Y por último Nos cuenta sobre un avanzado sistema de crafteo Es una versión actualizada del juego de rol Lanzado originalmente en 1999 La versión remasterizada Cuenta con gráficos y modelos de personajes renovados Así como ajustes de jugabilidad Para mejorar la experiencia del usuario Además Ofrece características adicionales Como la posibilidad de aumentar la velocidad del juego Un modo de batalla sin encuentros aleatorios La opción de curar completamente a los personajes En cualquier momento Y la posibilidad de guardar en cualquier lugar En resumen Es una experiencia actualizada del clásico juego de rol Que conserva Su rica historia Y su sistema de juego profundo Este es una versión remasterizada Del clásico juego de aventuras y acción Con gráficos mejorados Una banda sonora remasterizada Y características adicionales Que incluyen una galería de arte Un modo de pantalla panorámica Y las pantallas de carga interactivas del juego original Los jugadores controlan a Amaterasu Una diosa lobo Mientras exploran un mundo abierto Y resuelven puzles Utilizando técnicas de pincel mágico El juego ofrece una experiencia de lucha en 3D En la que los jugadores pueden seleccionar a uno de los muchos personajes de la serie Cada uno con sus propias habilidades y técnicas especiales El sistema de lucha del juego se centra en la realización de combos y técnicas especiales Que se pueden activar mediante la utilización de la barra de chakra del personaje Los jugadores también pueden usar el entorno a su favor Aprovechando los objetos y terrenos para obtener ventaja sobre sus oponentes Si bien requiere muy pocos recursos Cabe destacar que cualquier otro juego de Naruto Solo pide 4 GB de RAM como mínimo Por lo que no sería una mala idea también probar cualquier otro título de la saga Podemos disfrutar de una emocionante colaboración Entre dos de las series de juegos de lucha más famosas de la historia El juego ofrece una amplia selección de personajes jugables de ambas series Una variedad de modos de juego para jugar tanto en solitario Como con amigos En modo cooperativo Y opciones de personalización para ajustar la apariencia y habilidades de nuestros personajes El sistema de lucha es intuitivo y fácil de aprender Pero también ofrece profundidad para los jugadores más experimentados El juego ofrece varios modos de juego Incluyendo el modo historia que recrea los momentos más importantes de la serie Cada personaje tiene habilidades y técnicas únicas Que los usuarios pueden aprender y dominar Para obtener ventaja en la batalla La mecánica de lucha es emocionante y variada Lo que permite a los usuarios experimentar diferentes estrategias y tácticas en cada pelea La presentación visual del juego es impresionante Con efectos de iluminación y sonido que añaden profundidad y emoción a cada batalla Este título ofrece una variedad de misiones y eventos en que los jugadores pueden participar Incluyendo batallas épicas contra enemigos icónicos de la serie Además, podemos personalizar nuestro personaje con una amplia gama de habilidades y equipamiento Lo que nos permite adaptarnos a diferentes situaciones de combate En resumen, es un juego emocionante que permite a los jugadores crear su propio personaje Y luchar para proteger la historia de Dragon Ball Con una amplia gama de misiones y eventos para experimentar Los jugadores pueden personalizar su personaje y su equipo con una gran variedad de armas Y habilidades para adaptarse a diferentes situaciones de combate A medida que avanzan en el modo historia Completan misiones con objetivos específicos Como la eliminación de un aragami particular O la recopilación de ciertos materiales La trama del juego está llena de giros y vueltas Y los jugadores se enfrentarán a decisiones difíciles Que pueden afectar el resultado final Como característica, cuenta con gráficos detallados Y efectos especiales impresionantes Que hacen que las batallas sean más emocionantes Y visualmente impactantes Este está ambientado en un mundo de fantasía Donde las emociones humanas tienen el poder de influir en la realidad Los jugadores embarcan en una épica aventura Para descubrir la verdad Detrás de la misteriosa enfermedad que está asolando su mundo El sistema de batalla es en tiempo real Y ofrece una combinación de combos y habilidades especiales Para vencer a los enemigos A medida que los jugadores avanzan en la historia Descubren la trama intrigante Y los personajes bien desarrollados que la acompañan Este es un juego de rol de acción ambientado en una versión alternativa de Tokio Donde se ofrece una amplia gama de habilidades y técnicas de combate Incluyendo magia y ataques cuerpo a cuerpo Que se pueden mejorar a medida que los jugadores avanzan en la historia Presenta un modo bien construido y detallado Con gráficos impresionantes Y una banda sonora Que mejora aún más la experiencia del juego Además cuenta con una gran cantidad de contenido adicional Como misiones secundarias y desafíos Que proporcionan horas de juego adicional Para aquellos que buscan explorar todo lo que tiene para ofrecer Este es un juego de lucha en 2D Que se destaca por su sistema de juego fluido y fácil de aprender Lo que lo hace adecuado para jugadores de todos los niveles de habilidad El juego cuenta con una amplia variedad de personajes Cada uno con habilidades especiales y un estilo de lucha único Lo que agrega una gran cantidad de variedad a la experiencia de juego Además, la trama es intrigante y bien construida Lo que brinda una inmersión adicional en el mundo del juego La banda sonora emocionante y los gráficos contribuyen a hacer que este sea un título de lucha imprescindible Para los aficionados del género Hasta acá el top de hoy No iba a ser ninguna otro Así que la estoy como improvisando un poquito Pero si, es una compilación No tenía mucho tiempo como para buscar Muchísimos juegos nuevos Pero si quería incluir al menos los primeros 10, 15 Totalmente nuevos que nunca haya metido en ningún capítulo anterior Ya a la próxima vamos a volver con, no sé, 10, 15 juegos E intentar un poquito de juntar las recomendaciones que ustedes me den Para poder agregar más juegos todavía Así que nada, espero que les haya gustado Muchísimas gracias por quedarse hasta el final Y nos vamos a ver en el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!